En esta si te la llevas Vámonos Jálale los pelos si quieres no hay bronca Tú súbete hasta arriba ¡Vámonos! ¡No seas güey! ¡Súbete más! ¡No me voy a matar! 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 La regaste y gancho Era que te subieran más compadrito ¡Que se suba al comité! ¡Sí! ¡Que se suba al comité! ¡Sí! Ahora el comité va para arriba Ya se lo limpiara un poquito el comité A ver si lo baja Y ya cuando esté abajo los asaltamos ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar!